Es una canción que desprende buen rollo, alegría, ganas de bailar y disfrutar. Yo creo que al final eso me define mucho como artista y aparte es una canción que es muy pegadiza, es muy fácil de aprenderte la letra, con lo cual creo que era algo positivo y de cara al show también creo que da mucho juego. Para mí los 80 han sido muy significativos, yo soy más joven, pero para mí los 80 me recuerdan a cuando yo empezaba a cantar que me fijaban esas artistas como Whitney Houston, por ejemplo, con temazos increíbles de esa década y eso me recuerda mucho a mis inicios y también mis padres son fans de toda la música de antes. Para mí una noche entera es una noche con mis amigos, con mi gente, donde pasan mil cosas porque realmente las fiestas con mis amigos son un caos, pero es una noche con mucha diversión, mucha música, muchos ratos de hablar y de estar conectados nosotros como familia. La noche entera era, como una noche entera era, talala la noche entera era, como una noche entera era. La noche entera era, como una noche entera era, talala la 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 noche entera era. Gracias.